El láser en otorrinolaringología son las cuerdas vocales en las lesiones benignas o en las lesiones que producen diforia como son el nódulo, el pólipo y el quiste en la cuerdas vocales También esta cirugía se puede hacer de forma convencional con muy buenos resultados Sin embargo con el láser lo que tenemos es que podemos hacer el corte, la resección de ese tejido sea nódulo, sea pólipo, sea un quiste resecando la lesión coagulando sin tanto daño a nivel de las cuerdas vocales por lo cual el postoperatorio es mucho más rápido El problema más importante que tenemos por las cuerdas vocales y generalmente en los profesionales de la voz es que lleva un postoperatorio muy largo Lleva 20, 30 sesiones de tratamiento fonoaudiológico posterior a la cirugía para que vuelvan a su actividad laboral Bueno, con el láser podemos acortar esto porque hacemos un corte mucho más preciso sin tanta inflamación de la cuerda y eso hace de que vuelva a su actividad laboral mucho más rápido ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.